Yo no puedo olvidarme ni me enamoré de ti Tienes un profundo y tengo nada de tal forma de mí Y la vida me sientas cuando estás cerca de ti Siento que mi corazón muere por ti Yo no sé lo que me pasa cuando termino pasar Y si me va a ser lo que hay que comenzar en marear Tú me tienes vuelto loco solamente me sentí Y si tú no me haces caso no sé qué será de mí Yo no puedo olvidarme ni me enamoré de ti Siento suerte de tu local y tu normalmente Y la vida me sientas cuando estás cerca de ti Siento que mi corazón muere por ti Yo no sé lo que me pasa cuando termino pasar Y si me va a ser lo que hay que comenzar en marear Tú me tienes vuelto loco solamente me sentí Y si tú no me haces caso No sé qué será de mí Bien, muchas gracias por tu atención Tienes años con ustedes Gracias por la invitación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!